Déjenme arreglo la temperatura mucho mejor. Acá no estoy así como toda amarilla. Uy, a ver si no se me cae esto. Ok. Hola, amigos. ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy feliz de estar aquí con ustedes después de un largo día de trabajo. Por eso me ven que ando con pijamita. ¿Cómo voy con pijama? Y ando aquí doblando ropa, ¿verdad? Vamos a quitarmos el reloj. Pero es que la neta me la he pasado trabajando bastante. Como muchos de ustedes saben, yo tengo mi trabajo, que es como mi trabajo oficial, y después tengo ahí trabajo post horario completo, ¿verdad? Y luego en las tardes hago favor, que es así como delivery de órdenes, de comida, cosas así. Está muy bien. La verdad es que está fácil y es dinero rápido. Como ya les he dicho muchísimas veces, pero pues ya saben, yo soy un libro abierto y yo les comparto todo. Después de que salí del hospital, pues como no estuve trabajando esos días, yo malamente, malamente, no tenía un ahorro. Entonces, este, todas las cosas que tenía que pagar, mi celular, etcétera, etcétera, todos los pagos que yo tenía, no tenía. Entonces empecé a usar mis tarjetas de crédito para hacer esos pagos y pues, pues. Pero bueno, en fin, por eso tengo un trabajito extra y ando trabajando y así, ya está. Ya me desvío mucho del tema. El punto es de que estoy ahorita en la noche porque les quiero contar una historia de la que les hablé en el video pasado. Era de medidas de seguridad que podemos tener con nuestros niños, etcétera, etcétera. Y les dije que yo tenía una historia, historia macabrona. De que me pasó con Patricio. De verdad que fue, ahorita ya lo veo así como que, ajajai, qué huerco. Pero no, en ese momento de verdad que me asusté muchísimo, muchísimo. Sentía así que se me salía el alma del cuerpo. Pero bueno, en fin, vamos a empezar con la historia. El día de hoy estoy aquí doblando ropita por mientras platico con ustedes. Echamos el chisme, váyanse por un cafecito, unas papitas, algo, un chesquito. Este, y por mientras les cuento el chisme, ¿ok? Bueno, chicos, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Como muchos de ustedes saben, nosotros compramos una casa, gracias a Dios, el invierno pasado, en noviembre. También subí un video aquí contándoles toda la historia. Y luego también tengo un video del tour de la casa, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es de que nosotros nos cambiamos de casa el 25 de noviembre, que es mi cumpleaños. Mi cumpleaños. El año pasado, el 25 de noviembre, también era Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. Es mi esposo preguntándome qué vamos a cenar, porque son las, ahorita son las 10 con 7 de la noche. Y como pueden ver, es aquí un poquito caótico la situación. Uno intenta hacer de todo, pero pues, es difícil. En total, haz de cuenta que... Ok, entonces, este, el día que nos cambiamos era el día de Thanksgiving, ¿no? Ese día aprovechamos para sacar las cosas de mi departamento y cambiar las cosas para acá, en nuestra nueva casa. Ese día estábamos aquí mi suegro, mi suegra, Andrés y yo. Habíamos cuatro adultos en la casa. Andrés acababa de comprar un brincolín, que ya lo han visto en otros videos, que está aquí en mi patio. Es un brincolín, que tiene una red, que tiene un zipper y todo el show, ¿no? Para que estén seguros los niños. Entonces, Andrés y yo estábamos sacando cosas del carro hacia la casa y mete cajas y saca esto, la basura y no sé qué. Entonces, la puerta de enfrente estaba abierta. Y nosotros, en ese entonces, estábamos colgando unos cortineros porque la casa vino con las ventanas, pues, pelonas, ¿verdad? Y no podíamos meter cosas en la casa porque no tenía cortinas y, pues, la gente iba a ver lo que había dentro de la casa. Iban a ver que estaba sola y, pues, peligroso, ¿verdad? Por la seguridad. El punto es de que estábamos, pues, viendo lo de los cortineros, que cómo los poníamos y más arriba, más abajo, que no sé qué. Entonces, yo llevé a los niños afuera, al patio, a jugar a Sofía y a Patricio. Y ellos estaban encantados porque era, pues, el patio nuevo y el brincolín estaba recién comprado. O sea, mi esposo lo armó así bien bonito y toda la cosa. Juguete nuevo, ¿no? Entonces, estaban jugando ahí adentro y yo les cerré el zipper. El zipper se cierra por fuera. También tiene un zipper por dentro, pero Patricio no lo sabe abrir. Entonces, haz de cuenta que yo cerré el zipper para tenerlos ahí adentro, ¿verdad? Y para que no se salieran. Total, yo me confié, la verdad. Los dejé ahí adentro del brincolín, en mi patio. O sea, muy lejos de la puerta principal de la calle de enfrente. Me metí a mi casa yo. La puerta del patio, que da el patio, estaba, pues, entreabierta. No estaba así como completamente cerrada, estaba entreabierta. Y yo estaba adentro acá, les digo, con otros tres adultos. Y estábamos todos aquí adentro, entrando, saliendo, y etcétera, etcétera. En total, estábamos, hubo un momento donde estábamos Andrés, su papá, su mamá y yo en el cuarto de Sofía. Que es el cuarto que está más alejado de la sala, que es como el área principal donde está la puerta principal. Entonces, estábamos ahí en el cuarto, viendo cómo íbamos a poner las cortinas, que si más para acá o más para allá y no sé qué. Y estábamos ahí los cuatro viendo las cortinas y ahí estuvimos un tiempo, no sé cuánto tiempo estuvimos ahí platicando de las cortinas. Pues, como unos diez minutos, yo creo. Estuvimos ahí en ese cuarto, tipo, no encerrados, pero los cuatro estuvimos ahí adentro, ¿no? El cuarto de Sofía tiene una ventana muy, muy grande que está así como esquinada y queda hacia la calle. Entonces, literalmente estábamos viendo la ventana y estábamos viendo hacia la calle. Entonces, el punto aquí es que de repente mi esposo dice, ¿y los niños dónde están? Y yo le dije, están en el patio, los dejé encerrados en el brincolín. Y dijo, ah, ok. Entonces, él camina hacia el brincolín y va a buscarlos y ve que en el brincolín nada más está Sofía y la puerta está abierta. La puerta, la red del brincolín está abierta. Entonces, él me dice, Patricio no está ahí. Y yo le dije, ¿cómo que no está? Y voy corriendo. Va a su comercial, es mi esposo. Es que está en McDonald's para que me compre algo. Ok, ahora sí. Entonces, me salgo yo, obviamente, y yo así como que, ¿dónde está Patricio? Y le digo a Sofía, Sofía, ¿dónde está tu hermano? Y Sofía me dice, es que se quería bajar y yo le abrí la puerta, yo le abrí la red. Y yo me quedé así, mira. ¿Qué? Entonces, el patio pues está grande. Entonces, tuvimos que correr por todo el patio, buscarlo en cada rincón. Luego me metí a la casa corriendo. Lo busqué en cada clóset, en cada baño. O sea, la casa estaba pues vacía, no había nada todavía. Entonces, lo buscamos así como en todas partes. Se los juro que jamás en mi vida había buscado tan minuciosamente y así en friega. Llegamos a la sala del patio y lo primero que vemos es la puerta de la entrada así abierta de par en par. Una pesadilla, de verdad que una pesadilla. Mi esposo se sale corriendo, yo sigo buscando adentro de la casa, les digo, siga buscando. Y yo, Patricio, Patricio, ¿dónde estás? Buscándolo. Pues mi esposo se sale, se sale mi suegro, se sale mi suegra. Todo el mundo nos salimos de mi casa. En contra esquina de mi casa hay un parque. Yo corría al parque, en el parque había gente. Corría al parque, mi esposo corrió hacia un lado, mi suegra corrió hacia el otro lado. Mi suegra salió como a buscarlo así por afuerita, pero luego se regresó a calmar a Sofía porque Sofía se empezó a asustar. Y Sofía empezó así como que, mi hermano, mi hermano, ¿dónde está mi hermano? Entonces mi suegra se regresó con ella para como calmarla. Le pregunté a las personas de que no han visto a un niño, que no sé qué, bla, bla, bla. Y las personas así como que no. Y luego corrí hacia el otro lado y había unos vecinos ahí que estaban en su garage. Y les dije, ¿no han visto a un niño pasar por aquí? Está así chiquito, bla, bla, bla. Y ellos así como que no. Y con cada segundo que pasaba, así de que yo... Son mis hijos que están jugando. Con cada segundo que pasaba yo empecé a sentir así de que la tensión, la tensión. Como que de esos momentos que tú intentas mantener la calma y pensar con claridad. Pero me estaba al borde de un ataque de pánico. O sea, estaba yo así como que, ¿dónde está? O sea, estamos en una colonia nueva. No sé ni quién vive aquí. No sé si hay perros. No sé si, o sea, lo puedan atropellar. O sea, no, no, no sé, no sé. En eso, haz de cuenta que siguieron pasando como unos dos minutos. Fueron como menos de un minuto. O sea, yo estaba corriendo preguntándole a la gente. Y les digo, por mientras, mi suegro y Andrés se fueron a la calle a tipo a buscarlo. Y haz de cuenta que yo volteo con mi suegro. Y mi suegro viene regresando de una calle. Y me dice, no, para acá no está. Y yo así como que no. Y luego en eso ya sacó mi celular así de que en friega. Y marqué 9-11. Marqué al 9-11. Y así de que 9-1-1. What's your emergency? Y yo así como que, ay, no sabía ni qué decir. Hasta el inglés se me olvidó, chicos. Hasta el inglés se me olvidó. Y yo así como que, no, es que mi hijo, este, no lo encuentro. Se salió de mi casa, bla, bla, bla. Y la señorita así como que, a ver, ¿qué pasó? ¿En dónde está? Y yo, no, pues le di mi dirección. Y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, lo que pasa es que me estoy cambiando de casa. Este, y, y estamos metiendo en las cajas. Y mi hijo tiene autismo. Y salió y no lo encuentro. Y está chiquito, tiene dos años y no sé qué. Y así como que, cada vez que más hablaba, como que más estaba yo así como que. Sentía el corazón. Se los juro que me iba a dar un infarto. Me iba a dar un infarto. De verdad que en esos momentos yo sentí, sentí que ya no lo iba a ver nunca más. O sea, hubo un momento donde yo dije. No, ya, ya no lo voy a volver a ver. ¿Y qué va a pasar? Y toda la vida voy a vivir con esto. ¿Dónde está? Y la persona que lo encuentre no va a saber que tiene autismo. No va a saber que no puede hablar. Y ahí él me va a extrañar. Y no va a poder decir que quiere a su mamá. Y se empecé a sentir así de que. Horrible. Se los juro que nada más de acordarme empiezo a sentir así como que. Pues es un trauma de verdad. O sea, es lo más horrible que me ha pasado en la vida. Espero que no les pase nunca jamás a ustedes. Entonces, total. Yo seguía con la operadora. Y me decían de que. ¿En qué calle está? ¿A qué hora se salió? ¿Qué es lo que trae puesto? Y yo así. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué es lo que trae puesto? Y lo me decía. Trae zapatos. Y yo. No me acuerdo si trae zapatos. O sea, no me acuerdo de nada. No me acuerdo de la ropa que traía. No sé. Y luego me dice. A ver, tranquila. Que no sé qué. Blah, blah, blah. Y yo así como que. No, no puede ser. Es que no sé. Y luego la operadora me decía mucho. Espera un momento. Espera un momento. Y luego me decía de que. ¿Qué complexión tiene? ¿Y cómo tiene el cabello? Y no sé qué. Y blah, blah, blah. Y me empezaba a preguntar así cosas. Y luego. Me empecé a acordar. De que yo decía. Ah, trae jeans. Y le decía. Trae pantalón de mezclilla. Y le dije. Trae una camisa azul. O no me acuerdo qué camisa traía, ¿verdad? Pero algo así. Me empecé a acordar de cosas. Y le dije cosas. Y me decía. A ver, espera un momento. Por favor. No me cuelgue. Y yo seguía por mientras buscándolo. O sea, yo traía el celular aquí. Pero yo seguía caminando por la calle. Así de que viendo. A ver dónde estaba. Tipo. A los vecinos. A cualquier persona que veía. Yo les preguntaba. Y mi suegro así de que también súper preocupadísimo. Y mi suegra adentro con Sofía. Así como que. Sofía ya llorando. De que estaba asustada. Y en eso. Así como que a lo lejos. A lo lejos. Así. Muy lejos. Veo que viene caminando mi esposo. Con Patricio cargado. Así. Y yo así como que. Sentí. Como. Bien raro. Sentí así como un alivio. Pero que. Como que. Lloras. ¿Sabes? O sea. Como que. Como que lo estuviste guardando. Y conteniendo todo el tiempo. Como haciéndote pensar. De que no. No. Va a estar bien. Va a estar bien. Y en eso. Como que ya lo ves. Y ya como que. Respires. O sea. Como que ya respiras. Y ya. De verdad. Y le dije a la operadora. Ay. Mi esposo ya lo encontró. Ya lo encontró. Ya. Aquí está mi esposo. Que no sé qué. Y lo me dijo. Ah. Bueno. Que. No sé qué. Pero. Y luego. No sé qué. Mamá me decía. Porque no le puse atención. Y le colgué. Y ya. Después. Yo agarré a Patricio. Lo abracé. Y yo así como que. No me hagas esto. No me hagas esto. Por favor. O sea. Te pudo haber pasado cualquier cosa. O sea. Ya no te voy a volver a ver en la vida. No hagas esto. Por favor. Y este. Y luego Andrés me dijo. Que. Que unas señoras. Como a dos cuadras de mi casa. Se lo habían encontrado. Y él. Cuando empezó a caminar. Él estaba con dos señoras. Dos señoras mayores. Y como que estaban ahí. Preguntándole cosas. Y no sé qué. Y pues Patricio. Pues no habla. Entonces Patricio. Así como que. No sé. No sé qué estás diciendo. No. O sea. No te puedo decir. Qué es lo que me pasa. Y este. Y las señoras así. Unos señores. Estaban en el. En el teléfono. Como que le estaba hablando a la policía. Que se habían encontrado. A un niño. No pasaron. Ni. Cinco minutos. Cuando ya estaba una patrulla. Fuera de mi casa. Y llega la patrulla. Y de que. Le digo a los policías. Ay. Muchas gracias por venir. En serio. Ya encontramos al niño. Bla bla bla. Y me dijeron. De que necesito que me diga. Qué es lo que pasa. ¿Verdad? Porque necesitamos levantar un reporte. Por si esto se hace como algo. Este. ¿Cómo se dice? Como algo que pase muy seguido. Bla bla bla. Y yo no. Sí. Les expliqué todo. Les dije. Mira. Es que nos estamos cambiando de casa. Dejamos la puerta abierta. Etcétera. Etcétera. Yo sé. Estuvo mal. Pero yo lo dejé adentro. Y me dice. ¿Podemos checar la casa? Y yo sí. Se metieron a la casa. Les enseñé el brincolín. Les enseñé. Miren. Yo lo dejé así. Cerrado. Él no se sabe salir. Pero su hermana le abrió. Y entonces. Él se salió. Etcétera. Etcétera. Y se salió. La puerta abierta. Se fue corriendo. Él tiene autismo. Bla bla bla. Y luego ya. Así quedó. Y me dice. No. Sí. Es que cuando usted estaba hablando a la operadora. Unas señores ya estaban hablando. Que se habían encontrado un niño. Y entonces. Este. Pues fue cuando. Era la misma calle. Y estábamos intentando. Saber. Si era el mismo niño. Etcétera. Etcétera. Y yo. Ay. No. Sí. Estoy de verdad. Muy agradecida. Porque me ayudaron. Y bla bla bla. No pasaron. De verdad. De todo el tiempo que él se perdió. No pasaron. Más de. Cinco. Diez minutos. De verdad. Yo creo que diez minutos. Pero él estaba ya. Como a dos cuadras de mi casa. O sea. Yo me. De verdad. Que le agradezco a Dios. Por haberlo cuidado. Porque. O sea. Si no se hubiera encontrado a esa señora. Se lo hubiera seguido caminando. Y más adelante. Hay una avenida. O sea. Lo hubieran atropellado. Hubiera pasado cualquier otra cosa. O una persona mala. Lo pudo haber. Tipo. Levantado. Llevárselo. Robado. No sé. O sea. De verdad. Que. Que. Fue algo. Que no me dejó dormir. Por mucho tiempo. O sea. Me daba. Miedo. O sea. Darme cuenta. De lo vulnerables. Que somos. O sea. En cualquier momento. Nos puede pasar algo. Y eso fue así. Como bien. Traumante. Por eso. Les recomiendo. De verdad. El video que subí. La semana pasada. De medidas de seguridad. Para cuidar a nuestros niños. Los relojes esos de GPS. O sea. Súper importante. Siempre tener. De que las puertas. Y las ventanas cerradas. Siempre todo cerrado. O sea. Porque eso fue una experiencia. Bien gacha. De verdad. Que fue una experiencia. Súper gacha. Y peor. En mi cumpleaños. O sea. Ese día. Era mi cumpleaños. Sentí horrible. Horrible. Ay. No. No. De verdad. Pero bueno. Lo bueno es que aquí están ya. Este. Tengo a mis hijos. Están bien. Y. Pues. No queda más que cuidarlos. Y por estar en la práctica. No doblan la ropa. Así soy yo. En el video de la próxima semana. Les voy a dejar. La cita que tuve. Con el doctor. Para hablar de mi déficit de atención. Pero no se olviden. De vernos el próximo. No les digo que viernes. Porque la verdad. Es que he estado subiendo los videos bien tarde. Pero. La próxima semana. Sin duda. Ok. Ese fue. Mi. Mi alarma. De que ya es hora de dormir. Son las. 10.24. De la noche. Así que. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Ok. Bye. Subtitulado por Jnkoilлан. Gracias.